Hoy vamos a hacer tolejas Bastantes tolejas también Bastantes Esto también, ¿no? Dios mío, todos porque tienen que salir Espera un momento en que se... Si le falta más canela, pon más canela Y después ¿Se quema? Es muy dulce Hay años que la abuela mi madre ponía encima aparte la miel La miel aparte, claro, en el chalet No son costosas No Porque cuando era joven Batiendo huevos Estoy batiendo huevos Con la escalil, canela Y limón Piel de limón Y canela Emika ¿Tú crees que habrá suficiente pan para hacer las torrijas? Sí, sí Demasiado, ¿no? Ya que los panes Está bien Muy bien Creo Nos comíamos Esto Así Dos Mira, aquí está Tres Los ponemos así Ahora, dame un... Muy grande El grande Sí Vale Mira, aquí se tienen que poner las manos Esa mía Ajá Tengo miedo porque ves como está un poquito caliente Ahora sí Mmm Y ahora aquí Así Y ahora este así Así Ahora este es el primero, ¿verdad? Sí Fíjate, por eso ves, ves Sí 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 Dale la vuelta a mí, tú que te vas a dar las manos Sí 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 Es Sí Sí y 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